Señores graduados, juran solemnemente comprometer sus conocimientos, capacidades y saberes al servicio de la humanidad y de los derechos humanos, sin que condicionamiento alguno se interponga entre el deber y las personas, observar el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional y del Estatuto Universitario, cumplir con los mandatos que les impone la ética profesional, desempeñando su ejercicio con dignidad, responsabilidad e idoneidad, y por fin, juran honrar a la Universidad Nacional del Litoral que les confiere tan preciado título que con orgullo de argentinos exhibirán durante toda su vida. ¡Sí! En consecuencia, con la autoridad que invisto y en nombre de la Universidad Nacional del Litoral, confiero a ustedes el título de Ingeniero Agrónoma e entrego el diploma que acredita la colación de dicho título.